Compáñe, ya compáñe Domination ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El enemigo tiene Charly. Bravó se bajó. K.I.A. UAV en el parque. Percibir problemas. Se acuerda. Hostiles. UAV se bajó. Hostiles. 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 La reserva de la périmétra de 10.000 metros por año. El rato se encuentro. La energía de ERG está en 50%. ¡Suscríbete! 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 ah 2ºC 2ºC ¿Y dónde se pierde el cajón hacia abajo? 2ºC 3ºC 4ºC 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 1ºC 4ºC 4ºC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡C! ¡Locked down! ¡We lost A! ¡Spectre down! ¡Locked down! ¡Ryper jumped! ¡Venger! ¡Astrasad! ¡Suscríbete alfa! ¡Suscríbete alfa! ¡Suscríbete alfa! ¡Noblova! ¡Suscríbete alfa! ¡Suscríbete alfa! ¡Taprite! ¡Seligat bache! ¡Suscríbete alfa! ¡L splashing Wildlife familiar con mi exibidio! ¡No teas labnificas, ¡Suscríbete alfa! Rep sentido. Repetimos. Repetimos. ¿Qué estoy haciendo en el heléle? ¿Qué haces con el heléle? ¡Máuge, Dios mío! ¿Están en el heléle? No me imagino que estáis conmigo, todo el de gripe se va a caer. ¿Cómo es? ¿Y allá, prójamos 26 pontos y descansando 31? Sí, muy bien. Capgeur 8 y el sistema de 3. ¡Vamos! 1 de la guerra 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 La misión ha fallado. Esto no es lo que nos llame No me hubiera un acuerdo No me hubiera un acuerdo por esto. ¡Muy bien! 54 y...